Miércoles 19 de noviembre del 2014. Estamos en la intersección de la avenida Belgrano y Mariano Costa. La avenida Belgrano es una de las avenidas más concurridas del municipio de Avellaneda. De hecho, para ingresar al partido es la avenida de acceso. Y vamos a ver cómo existe una tapa, o lo que quedó de una tapa mal hecha por el municipio, donde puede ocurrir en cualquier momento un accidente debido a que algún auto pueda romper su tren delantero o dejar alguna rueda ahí. Vemos que hay un caudal muy importante de vehículos que circulan cotidianamente. Y no ocurre un accidente o algo más grave por casualidad o porque los conductores pueden esquivar este peligroso pozo. Que está hace un par de días, según nos dicen, o semanas. Y bueno, estamos informando para ver si alguna de las autoridades se hace cargo de esto. Estamos en la puerta misma de un colegio, de uno de los colegios más importantes. Con lo cual si un auto pierde el control, podría ocurrir un accidente bastante grave. Y bueno, vamos a ver.